Saori. Buenos días, Saori. Buenos días. Yo creo que tú vas a tener que meter todas estas cosas en la tecnología para que no se nos olvide. No se sube que la tecnología es realmente. Señores, en el día de hoy vamos a hablar de cómo podemos denunciar un delito en Internet. Muchas personas hemos, durante la pandemia, manejado las redes sociales de una forma exhaustiva para vender. Hay personas que, por ejemplo, en este tiempo pusieron tiendas por Instagram, otros tienen también algún programa a través de YouTube que comparten todo el tiempo, otros también tienen acceso a Facebook, entre otras plataformas digitales que nos permiten comunicarnos. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien quiere denunciar un delito o quiere denunciar algún acoso o quiere denunciar el hackeo de alguna de estas aplicaciones, como pasa con WhatsApp, por ejemplo? Adelante, señor director. Es importante que denunciemos todos los delitos en Internet, en las redes sociales en las que estamos sufriendo algún acoso o alguna situación. ¿Has detectado entonces un delito en Internet? Hoy en Tecnología Matinal te enseñamos a cómo puedes denunciarlos en las principales redes sociales. Empezamos con el caso de WhatsApp. Puedes conectar con la aplicación para enviar información detallada desde la empresa que no lee los mensajes, pero que mandamos a los grupos o chat. Sin embargo, ellos leen los títulos de cada uno de ellos y por eso debes enviar las capturas o información sobre lo que sucede. De esta manera, con esta prueba, que es fundamental, podrás hacer tu denuncia sobre las conversaciones que te han causado amenaza, acoso o insulto. Pero también puedes hacer lo siguiente. Puedes ponerte directamente en contacto a través de tu aplicación. En Android, por ejemplo, puedes ir a WhatsApp. Más opciones, ajustes, ayuda y contáctanos. En iPhone es diferente. Puedes ir a WhatsApp, configuración, ayuda y contáctanos. Pero si una red social se caracteriza por insultos, amenazas o faltas de respeto, es Twitter. La red social del pajarito es la más habitual para comportamientos abusivos, pero tanto si ocurren de forma pública como si es a través de mensajes privados. Puedes denunciarlos. Si recibes tuits con amenazas o insultos, o simplemente si ves insultos a otros usuarios, también puedes denunciarlo. Al bloquearla, impedirás que esa persona siga reproduciendo amenazas o demás, o que se vea su imagen en los perfiles donde está colocando alguna situación de insulto. En su cronología también no podrá ya aparecer más. Sus respuestas o menciones no aparecerán ni siquiera en la pestaña de notificaciones. Explican desde la página de ayuda de la red social. Pero, ¿otra de las redes sociales donde es más habitual recibir esta clase de insultos? Según la página de ayuda de la propia red social, es Instagram. En Instagram, por ejemplo, no tiene cabida las personas que apoyan o elogian el terrorismo. Es uno de los lemas de la misma. El crimen organizado o a grupos que promuevan el odio. Tampoco está permitido en esta red ofrecer servicios sexuales, la compra-venta entre particulares de armas de fuego y productos relacionados con el alcohol o el tabaco, ni la compra-venta de fármacos ilegales o con receta, aunque fuese legal en tu país. Asimismo, Instagram prohíbe la venta de animales vivos entre particulares, aunque las tiendas con establecimiento físico pueden ofrecer este tipo de ventas. Si ves algún comportamiento denunciable o lo sufres, puedes denunciar perfiles con contenido también abusivos o comentarios concretos o publicaciones específicas. También puedes hacer denuncias en Facebook. Comportamientos inadecuados como incitación al odio, desnudos o amenazas. Podemos denunciarlo en esta cuenta o página que se hace para pasarse por otra persona o una cuenta pública con contenido no recomendable. ¿Cómo lo hacemos? En segundos, buscas a la persona en Facebook si es un perfil, buscas su fotografía de portada, haces clic en los tres puntos que aparecen a la mano derecha, en el menú eliges buscar ayuda o denunciar. Aquí aparecerá una ventana emergente con varias opciones a diferencia de las demás redes sociales. Esta es un poquito más específica. ¿Se hace pasar por otra persona? ¿Cuenta falsa? ¿No puede acceder a mi cuenta? ¿Publicación de contenido inapropiado? ¿Nombre falso? ¿Acoso o bullying? ¿Quiero ayuda? Esas son las opciones que aparecen en el Facebook. Si sabes cómo denunciar en redes sociales, nos ahorrarás muchos dolores de cabeza a las personas que estamos en ella y también a ti mismo, pues nos encontramos con contenidos o comportamientos inapropiados que no pueden ser divulgados o seguir en crecimiento. Debido a que el éxito de la denuncia depende en gran medida de que se siga el procedimiento adecuado en cada red social. Siga con nosotros a la vuelta de un clic en tecnología matinal. Lo que pasa detrás de cámara. Yo creo que si ustedes ven el programa detrás... El programa bueno es el que se hace afuera. Que no se ve. Esto nada más dieron un chingo. Señores, ya ustedes saben, traten de compartir algunas informaciones de forma, vamos a decir, pasiva. Miren, en la pandemia muchas personas tuvieron vulnerabilidad con el tema de WhatsApp. Muchas personas tuvieron hackeo en sus cuentas de WhatsApp, pero pudieron recuperarla a través de los captures de los textos de esas personas que interactuaban con el otro y uno se daba cuenta que no era esa persona que estaba hablando con uno para pedir dinero, estafas. Pero usted puede cuidar su cuenta sabiendo manejarla y a partir de ahí sabiendo lo que usted comparte y con quién usted lo hace. El nivel de seguridad va a depender también del celular en muchas ocasiones. Es todo de mi parte. Nos vamos a una pausa, ¿verdad que sí?